¿Cómo es la situación sanitaria en la provincia en este momento? Bueno, la situación no es tan mala. ¿Por qué argumento esto? Porque Salta tiene un sistema de salud donde, por la extensión geográfica de la provincia, hay muchas áreas operativas que son las encargadas de prestar los servicios a las poblaciones que tienen a cargo. Pero tenemos el gran problema que está demasiado centralizado en el recurso humano. Sabemos que tenemos zonas de frontera, en el caso de Tartarán, Tartarán, donde existen puntos flojos. Y no tan solo en recursos humanos, si bien es cierto que se hizo muchas cosas relacionadas con la infraestructura del hospital de Tartarán, nos está faltando recursos humanos, sobre todo en especializados. Gente que, por un lado, ejemplos, neurólogos, neurocirujanos, pediatras, terapistas, como así también eso, hay problemas acá en la capital, no tan solo en el sector público, sino también en el sector privado. Creo que en eso la provincia está trabajando. Si bien es cierto que el gobernador anunció 300 cargos nuevos, creo que eso va a venir muy bien para reforzar, ¿no?, en cuanto a la necesidad que hay en distintas áreas. Me parece bien porque tal vez lo mejor que tiene el sistema de salud es el recurso humano. Tenemos un muy buen recurso humano, tanto en la parte médica, como en enfermería, y la gente de las otras especialidades, llámese el gobernador, fisioterapeutas, psicólogos, etc., que es gente muy bien formada, pero muy, muy bien formada, y además hay una gran capacidad de resolución en los grandes hospitales, como el Hospital San Bernardo, el Hospital Materno Infantil, el viejo Hospital de Milano, cada uno atiende determinadas cosas tratando de dar solución. Lo que pasa en las áreas operativas alejadas de la capital es que tal vez no estén resolviendo cosas que si tuviesen un recurso humano adecuado podrían resolver y no ser tantas las derivaciones de la capital. Y teniendo en cuenta, digamos, la cantidad de habitantes que hay en cada lugar, ¿es mucha la diferencia, digamos, de la cantidad profesionales por habitantes? Sí, es bastante, es bastante. Creo que el gran reto es formar profesionales que sean competentes en los diferentes lugares donde se los necesitan para que resuelvan estas situaciones. Todo lo que se presenta. Y bueno, ahí eso va tomado la mano también de lo salarial, ¿no? Creo que un médico que trabaja en esa zona debe ganar bien, muy bien, y cuanto más alejado está la capital, en relación a su productividad, a su capacidad de resolver cosas, el desarraigo tiene un costo, no es tan solo personal, sino es familiar. Creo que, como así también el médico que trabaja los días sábado, domingo, los días periodos, tiene que tener una diferenciación sobre el resto, ¿no? Gracias.